Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento el despertar, que el sueño es la realidad Pero danza, sueña, sin sentir el tiempo, si lo he hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la chucha brisa su cara cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, aunque desilusión No todo es blanco, negro, así, todo depende del más que busca y aprende a distinguir La luna fue de calentar y el sol, tu noche saca un arroz, árbol es fuerte a pie He visto un manantial llorar Al ver sus aguas y al mar Bebe, manda, sueña, siente que el tiempo ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un salto para ello el corazón Siente que la lluvia nos afectará cuando es el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Arroz Sonido